El mate está muy rico, sí. Está lloviendo afuera. ¿Te gustan las tortas fritas? Mucho. ¿Sí? Sí, en realidad me gustan... Mi abuela me hacía una cosa que se llama crostoli. Crostoli. Que son muy italianos. Que son más finitos que la torta frita y con azúcar. Mi vieja no lo sabe hacer o es remolona, malena mucho menos. Cada tanto me manda una tía que tengo yo, la mamá de mis primos, que se llama Sara. Pero, digamos, como no hay crostoli, como tortas fritas. Muy bien. Que es un poco más gruesa. Pero, ojo, mi abuela hace unas con almíbar que están muy buenas también. A mí me gustan con azúcar. Debe decir que te manda algunas. Bueno. Bueno, ya que hablamos de tus abuelos, quiero invitarte a viajar en el tiempo un ratito. Y vamos a arrancar primero por cómo era Sergio Tomás de chico. Si me lo tuvieras que describir. Sergio Tomás. ¿Cómo era de chico? Pibe de casa de clase media. Que tuvo los vaivenes que tuvo el país. Mi viejo tuvo momentos en los que le iba muy bien. Y momentos en los que llegó a vender el auto para sostener su empresa. Mi casa, colegio de curas, mi hermana colegio de monjas. Una vida muy, te diría, muy normal. Mis abuelos vivían a 12 cuadras de mi casa y mis primos en la otra cuadra, 13. Con lo cual era, digamos, o ir a jugar a la pelota. Hoy no existe más el lugar donde jugábamos. Hay un gran supermercado, pero en una fábrica de ladrillos. Que se llamaba Luchetti, ahí en San Martín, al lado del Liceo Militar. Jugar a la pelota en la vereda. Andar en bicicleta con mis vecinos de enfrente, que se llamaba Osvaldito. Andar en bicicleta con un vecino que vivía a la vuelta, que se llamaba Hernán Villacampa. Lo nombro porque cada tanto lo veo. ¿Y en la escuela? Era buen alumno, era muy buen alumno. En mi casa, para mis viejos, mi viejo no terminó la secundaria. Mi vieja terminó, pero no hizo facultad ni nada. Y para mis viejos el tema del colegio era el tema. Mi vieja además ama de casa, con lo cual para ella que fuera buen alumno, que mi hermana fuera buena alumna, que no faltáramos al colegio, que hiciéramos la tarea, era su foco. Así que era buen alumno, el colegio tenía un sistema que era de cuadro de honor, que premiaba a los cinco mejores alumnos cada año. Y los siete años de la escuela primaria fui cuadro de honor del colegio. Fui abanderado, el abanderado se elegía por la suma de las notas de... Va, fui escolta, eran las tres mejores notas. Y había toda una cosa alrededor del tema del abanderado del colegio, los abanderados del colegio. Y en la secundaria ya fui un poco más, menos buen alumno. Solo un año me llevé dos materias, pero ya empecé a hacer otras cosas. Pero en el colegio, en la primaria, era eso, era... Tenía... Iba al colegio, que era doble escolaridad, con lo cual entraba a ocho de la mañana, salía a doce del mediodía, me iba a comer a mi casa, porque vivía a tres cuadras. Cerquita. Y salía a las dos y cuarto de la tarde, tenía que estar de vuelta en el colegio. Salíamos a las cinco, pero a las cinco y media había lunes, miércoles y viernes, gimnasia extraescolar. Y entonces, digamos, de cinco y media a ocho y media, hacía gimnasia extraescolar, handball, básquet y volei. Los martes hacía... Iba a inglés y jugaba en el Deportivo San Andrés, en un club de ahí, digamos, no tan cerca de mi casa, treinta cuadras más o menos, o veinticinco cuadras de mi casa. Jugaba al tenis también. ¿Al tenis? Sí. Jugaba handball, básquet, volei, fútbol los sábados y los domingos, misa y acción católica. Así que era hiper ocupado, siempre fui hiperactivo. Ya que estamos ahí en esa etapa, si tuvieras que contarme un recuerdo puntual de tu niñez que te venga en este preciso momento a tu mente. No, un montón. Un montón. Tuve, digamos, tuve miles, pero... Tengo miles muy presentes... Para mí... Es que uno es egoísta. Te puedo contar, digamos, de la escuelita de fútbol, que para mí era todo... Estábamos en primer y segundo grado de la escuelita de fútbol. Y a mí me gustaba jugar al arco. Y entonces... Nada, era como raro porque... Digamos, iban pas... Al arco eran muy pocos los que querían jugar. Entonces iban pasando mis compañeros por grupos y, digamos, me iban cambiando el equipo y se iba quedando porque... Así que... Eso... Qué sé yo, las vacaciones para mí... Mi abuelo... Mi abuelo, inmigrante italiano también, igual que mi mamá, tenía una carpintería y... Nada, había... Laburaba mucho. Él fabricaba una cosa que se usaba en la industria de textil, que eran como canillas. Y entonces laburaba mucho él y su hermano. Y ir a la carpintería de mi abuelo, para mí y para mi primo, era una fiesta porque... Estirábamos en la viruta porque... Cocinábamos, tenían un bracero, entonces cocinábamos y nos gustaba porque en realidad era darle manija al bracero, cocinar papá a la brasa. Que era el laboratorio. Era toda una ciencia para nosotros. Hermoso. Y acompañar a mi viejo a las obras, también me gustaba por ahí. Mi viejo, de alguna manera... Él se dedicaba a la construcción y entonces había toda una cosa muy festiva que era cuando terminaban el hormigón. Se hacía un asado y además se ponía una rama, un que se yo. Y a mí me gustaba acompañarlo. Era el momento en el que el hormigón se hacía... Hoy te llega el camión, el tambor. En ese momento era con los tambores más chicos, con la piedra partida, las losas se hacían todas con armado, prearmado de madera, era todo un laburo. Se tiraba y se soldaba el hierro. Eso. Y después, nada, los veranos eran divertidos. Los domingos al mediodía, en general, mi viejo hacía asado. Ahí aprendí a hacer asado, porque me paraba al lado de él. A mirar. A mirar, primero. Cuando era más chico, a mirar, después a ayudarlo ya. Nunca me largó la parrilla. Igual hoy no me larga la parrilla todavía. Pero tuve, la verdad, toda una niñez muy linda. Lindos recuerdos. Muy, muy linda, sí. ¿Es verdad que decías que querías ser presidente de chico? Sí. Uno de los chicos que te nombré, Billy Villacampa, Billy le pusimos de grande, decía que cuando en primer grado la maestra nos preguntó qué quería ser cada uno. Y entonces cada uno fue contando qué quería ser. Y él dice, siempre lo cuesta, lo sigue contando hoy en los asados cuando nos encontramos. Dice, yo dije que quería ser bombero y el presidente. Primer grado. Sí. Y siempre se lo acuerda y siempre lo cuenta Billy en las reuniones sociales, así. Y en sexto grado, yo tenía 11 años, volví a la democracia y estaban todas las campañas y se veían los discursos en televisión. Sí. Y nos encargaron un trabajo en el colegio que era contar las campañas y recorrimos todos los locales de los partidos políticos. y mi vieja cuenta, yo no me acuerdo del hecho, pero mi vieja cuenta que yo me subía a un balde y imitaba los discursos de los que hablaban. O sea, era tu juego directamente que es el sueño de todos, ¿no? Que se transforma cuando uno es grande. Sí, más que... Digamos, me llamaba la atención la gente movilizándose y... Claro, porque ¿qué te motivaba a decir eso en primer grado y después en sexto a estar ahí, no? La verdad es que no lo sé. No lo sé porque además mis viejos, re lejos de la política. Mi abuelo, mi nono Juan, cuando le conté que estaba queriendo participar en política, qué sé yo, me dijo lejos de eso, la política... Él era tano, me dijo la política es porca. Nada, no le... No le... Mi nono me amaba, pero no le gustaba nada la idea de que me metiera en política. Mi nona, un poco más, digamos. Y mis viejos, al principio, mi viejo me alentaba y mi vieja no quería saber nada. Cuando llegó la época de ir a la facu, digamos, fue toda una discusión porque estaba muy, muy en boga el tema de la universidad pública y la política, todas las agrupaciones universitarias. Y entonces, para evitar que me dedicara a militar en política sin ir a la universidad, empecé en la Universidad de Belgrano. Fue todo un rollo para mis viejos, costaba mucha guita. Y era un año, el primer año era un año en el que la cosa, digamos, estaba más o menos. Y entonces mi vieja me dijo lo único que te pido, no te metas en política, qué sé yo. Primer día de facultad, hubo toda una discusión adentro de la universidad porque la universidad había aumentado la cuota dos días antes de que empezara la universidad. Y hubo toda una movida piso por piso de los distintos. Y terminé, digamos, en el medio de la calle con todos los estudiantes de la Universidad de Belgrano y hablaron una de quinta, una de cuarta y de primer año terminé hablando yo. Con lo cual, mi vieja transmitía Canal 11 en directo porque fue toda una movida brava y cuando llegué a mi casa mi vieja me dijo qué hiciste, te di en la tele, no lo puedo creer. Pero bueno, siempre me gustó. Hay algo ahí. Yo, digamos, creo que hay una cosa, después te puede ir mejor o te puede ir peor, podés tener mejores o peores ideas, pero hay una cosa de pelear contra lo injusto en todos los que hacen política de cualquier partido político, de cualquier, digamos, de sentir que podés hacer algo para pelear contra lo que es injusto. Recién, bueno, un poco contabas la historia de tus viejos, pero ¿dónde nacieron precisamente ellos y por qué vienen para acá? Mi mamá nació en Trieste, mi papá en Sicilia, Trieste queda en el norte de Italia, en realidad donde nació mi mamá no es más Italia, ahora es Croacia, fue antes Yugoslavia y antes de ser Italia fue Austria, porque es toda una zona que, digamos, estuvo en disputa desde la época del Imperio Astro-Húngaro y cuando Italia pierde la guerra y Yugoslavia, que estaba gobernada por Tito, digamos, toma la decisión de ocupar y anexar todas esas tierras, a los que vivían en esos pueblos le dan la posibilidad o de nacionalizarse yugoslavos o de, digamos, seguir siendo italianos pero se tenían que ir. Y mi abuelo, que había peleado además en la guerra de África, y mi abuela decide en irse con mi mamá, todavía, mi mamá tenía un hermano que falleció, mi tío Roberto, pero, digamos, hasta que no se iban del lugar no les devolvían ni sus documentos ni nada. Y cuando salieron de ahí decidieron venirse para acá, para Sudamérica, ¿no? Y bueno, y así vino mi abuela. En el caso de mi papá, el papá de mi papá, mi abuelo, mi nono Tomás, el Sergio Tomás, el Tomás viene de ahí. Yo no lo conocía, mi nono Tomás porque murió antes de que yo naciera, pero decide venirse con algunos hermanos y después traen a la familia. y se conocieron y se conocieron porque vivían en el barrio. Mi mamá vivía a 200 metros donde vivía mi papá y así se conocieron y hace más de 50 años que están juntos. Así que, nada, dejaron su lugar, vinieron para acá, la pelearon, les fue mal, les fue bien, les fue mejor, les fue peor, digamos, pudieron hacerse un lugarcito, digamos, no tienen una vida súper acomodada, pero viven bien, los dos están jubilados y, nada, lo más importante que nos dieron la amiga y mi hermana fue, digamos, el concepto de construir una familia y un estudio. Y a partir de ahí, digamos, ellos sentían que eso era la línea de partida nuestra, así que... Recién mencionabas que tu abuelo te decía que no te metas en política. Si de repente hoy te los encontraras a los dos, ¿qué crees que te dirían? Estarían orgullosos los dos, más allá de los vaivenes, porque... porque era la cosa más protectiva, más de cuidado, pero... Claro. Pero vos pensá que, digamos, vive de clase media, sin antecedentes políticos en la familia, sin... ningún patrinajo fue a los 27 años diputado provincial, fui el más joven de la democracia, fui tres veces electo diputado nacional, fui director de ANSES y... mi abuelo, cuando yo era chico, yo te conté que vivíamos a 12 cuadras, más o menos. y entonces él venía caminando, tocaba el timbre en mi casa, yo bajaba y lo acompañaba hasta la Plaza San Martín que iba a la caja de jubilaciones a... y entonces siempre le contaba a los jubilados cuando... cuando tenía los reclamos, por eso la gente no se acuerda, pero yo inventé un mecanismo que era la computadora, digamos, contestándole a los jubilados primero en directo, en la tele, en radio, qué sé yo, y después se armó como sistema para todo ANSES, pero básicamente era para que el jubilado... y siempre explicaba que era producto de que... de que mi abuelo, para mi abuelo era un... era un drama cada vez que tenía que ir a la caja de jubilaciones ahí en San Martín y me había quedado muy grabado, son esas cosas, viste, que te quedan como marca. Yo en realidad lo acompañaba primero le hacía compañía en la cola, pero lo acompañaba porque a la vuelta siempre era el kiosco, siempre era el kiosco y alguna... ¿Qué compraba en el kiosco? Chocolate. Chocolate, sí. Muy bien. ¿A Malena cómo la conoces? ¿En qué momento? A Malena la conozco por la mamá. Nosotros militábamos en un espacio en Provincia de Buenos Aires que apoyaba que en el 96 empezó a apoyar a Palito en contra de Dualde y la mamá de Malena que había sido diputada nacional y que es una... es súper formada un día me invita a tomar mate a la casa para charlar de nada de cómo nosotros estábamos recorriendo la provincia y empiezo a tomar mate qué sé yo y aparece Malena hola cómo te va qué sé yo después me la cruzo de vuelta en unas oficinas que había y ahí le hago un chiste a ella qué sé yo y le digo a Marcela en chiste presentame a tu hija nada como una broma y entonces le al otro día Marcela me dice le dije a mi hija te quise hacer gancho y qué te dijo que le parecías un boludo o sea que arrancaste con el pecho arranqué mal a remar y y cuando y un nada después me la crucé como diez veces un sábado yo estaba con un grupo de amigos Ezequiel y un par más paso por la casa de Marcela y a la noche nosotros salíamos a bailar y estaba Malena con un grupo de de amigas y algunos amigos entonces les pregunté che qué hacen a la noche porque nosotros vamos a ir a un lugar que se llama Guapa en Moreno ahí sobre la Gaona y bueno vamos 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 nada y esa noche remé 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 y ahí muy bien o sea un trabajo ahí enganché ahí enganché ahí qué valorarías hoy o qué es lo que hoy amás de la relación construida a lo largo de estos años con Malena no a ver primero el compañerismo digamos Malena es incondicional es puede estar retorcida de de dolor por dentro por alguna cosa que cuando me ve flaquear se me tira encima me abraza me protege me cuida me da ánimo y después es una gran mamá y después tenemos una relación ya casi simbiótica nos conocemos pensás hace 27 años que estamos juntos nos conocemos en memoria ya sé cuando está enojada sé cuando algo le molesta sé qué hacer para que algo le moleste ella sabe cómo hacerme enojar sabe cómo hacer para que algo me moleste nada y con tus hijos ¿cómo es tu relación? bueno son dos distintos ¿no? son dos Millie es primero Millie fue para mí un shock una cosa es decir que uno quiere ser papá o que va a ser papá y otra cosa es ser papá claro fue fue un cambio fabuloso en mi vida además yo estuve adentro del parto y nada y Millie desde chiquita era súper sensible sensible y cariñosa a la vez con lo cual fue fue un amor a primera vista y y tengo una relación hermosa y y Toto es muy con pinche mío muy de personalidad muy parecido a mí es 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 guapo digamos Millie es más retraída digamos tiene su grupo de amigos odiaba la política hacerla subir a Millie cuando por ahí había una foto familiar en un escenario yo no me olvido más el día que ganamos la elección en el 2013 en provincia de Buenos Aires si mirás el video o las fotos de esa noche vas a ver a Toto chiquitito asomándose sin drama eh Mil Male y yo y Millie llorando digamos ay mi amor no quería saber nada no le gusta la exposición pública nada estudia estudia ciencia política mirá se puso a militar con la mamá es re compañera de su mamá re compañera conmigo es súper cariñosa y pero digamos es claramente compañera de su mamá en militancia y qué sé yo y de alguna manera más retraída Toto es todo lo contrario más con más como más edado social Toto es Roberto Carlos tiene un millón de amigos viste te aparece todos los días tengo un amigo de un amigo de un amigo que es amigo y entonces y dónde estás en la casa de un amigo de un amigo de un amigo pero bueno son los pibes de ahora viste y comparten una pasión creo Tigre es el fútbol Tigre bueno es que los dos nacieron nosotros empezamos a ayudar al club el 19 de diciembre del 2001 el día que se caía la Argentina esa tarde yo era diputado provincial y esa tarde me invitan a una reunión y me dicen el club a la quiebra y ahí empecé a dar una mano después me fui metiendo cada vez más fuerte hasta que nos metimos de cuerpo y alma el presidente del club que es Ezequiel y que sabe mucho de de fútbol que había además estudiado periodismo deportivo pero que tiene muy buen ojo para el fútbol era el que me decía no nos metamos no nos metamos no nos metamos no nos metamos y yo terminé hasta acá y él hasta acá y y y bueno y él nació pensá que cuando Tigre asciende a primera el nenito que gateando entra a buscar la pelota que se sorteaba para que los jugadores a ver había un premio que era un auto para el plantel digamos se hace el sorteo en la fiesta del ascenso el nene que entra gateando para agarrar la pelota que tenía el nombre del jugador es Toto o sea ya desde gateando en el club directamente y nada lo vive ahora por ahí a veces lo agarran los partidos y está digamos como tiene que viajar está de viaje y me escribe papá fijate que tal lo cual además le terminó apasionando y a mí me gusta ayudar al club me gusta que Tigre esté en primera me gusta digamos que pensá que ese club no tenía estaba cortada el agua cuando llegamos al club tenía no tenía las inferiores las tenía concesionadas tenía doble hipoteca hipoteca en segundo grado en la cancha hoy tiene la cancha tiene un predio en Rincón un predio en Benavides ahora están poniendo en marcha un predio en Cardales las inferiores tiene todos los fútbol que te pide AFA nada fue un laburo metódico de 20 años club que tiene hoy un patrimonio increíble y que además de tener un patrimonio increíble tiene mucha fortaleza económica porque siempre tratar de comprar lo más barato posible y de vender lo más caro posible ¿no? ¿algo de lo que te arrepientas? un montón de cosas ¿por ejemplo? ¿por ejemplo? en mi vida personal en mi vida política ¿en qué? elegí vos en mi vida personal me arrepiento de no haber tenido más tiempo para compartir el crecer de los chicos eso lo vivo con mucha culpa más allá de que ellos te van a decir que estuve presente y todo a veces haber faltado actos del colegio que para ellos eran importantes o no estar esa tarde noche que tenían que hacer una tarea difícil que ahí Malé fue súper presente es algo de lo que me arrepiento hoy trato de vivirlo de otra manera esto y trato de que además ellos a pesar de que son más grandes y me necesitan menos me sientan más cerca también es cierto que hoy la tecnología te permite estar mucho más cerca aún estando más lejos en mi vida política ¿de qué me arrepiento? de no haber puesto claras las condiciones frente a la sociedad cuando Macri me pidió ayuda y después me denostó de no haberle contado a la gente cómo me había clavado el cuchillo por abajo el poncho solo porque le dije que no a que los familiares pudieran blanquear y él tenía comprometida a su familia en una causa Panamá Papers y qué sé yo y después viola la ley y saca un decreto todavía está discutido en la justicia el tema eso como ministro hoy me arrepiento de no haber contado la gravedad de la sequía en enero y haber advertido de las dificultades que íbamos a enfrentar como director de ANSES y como intendente de Tigre te diría que tengo poquitísimas cosas de las que arrepentirme siento que ahí se todo muy muy enfocado en como presidente de la Cámara de Diputados de no haber postargado el tratamiento del presupuesto 2023 digamos a cuatro días después como me planteaba un sector del radicalismo que como tenía convención me decía no trates hoy el presupuesto tratalo dentro de cuatro días que nosotros habremos pasado nuestra convención y entonces podemos votártelo sin problema o podemos sacar diputados para que lo apruebes qué más como como presidente de la Cámara eso pero sí somos humanos y cometemos errores y me parece que está bueno poder poder digamos reconocerlo y corregirlos en el 2017 yo estaba convencido que no tenía que ser candidato a nada y al final fui candidato a senador cuando en realidad debimos haber hecho otra cosa pero digo sí digamos cosas siempre la vida es prueba y error la tarea de gobernar exige que no sea prueba y error exige que tomes decisiones y trates de acertar la mayor cantidad de veces posible porque cada vez querrás perjudica a gente pero de alguna manera todo el tiempo tenemos de a qué arrepentirnos o qué corregir a veces más grande y a veces más chiquito es parte del crecimiento es parte de la vida ¿con el perdón cómo te llevas? re bien a mí no se me cae ningún anillo por pedir perdón porque me parece que en todo caso si uno tiene la capacidad de pedir perdón pone en un punto digamos también la responsabilidad compartida de reparar daño no yo no tengo problema en pedir perdón al contrario ¿crees en Dios? si si creo en Dios creo creo que hay algo después le podemos cada religión tiene su Dios algunos digamos por ahí lo plantean como una cosa de energía otros como una fuente de conocimiento y de sabiduría cada uno lo plantea desde un lugar distinto pero si creo creo ¿hay alguien a quien extrañes? sí digamos si me pusiera en tono familia te diría mis nonos si me pusiera en tono amigos te diría el gordo Diego y Jorge si me pusiera en tono político te diría en este momento y en esta instancia del país extraño al gallego de la sota por su sabiduría porque era alguien aprendido era alguien pero son como tres facetas distintas ¿no? lo familiar es una cosa digamos en los en las relaciones humanas y de amigos la familia muchas veces es la que te toca los amigos uno los elige y por ahí Diego y Jorge eran muy importantes en mi vida y digamos perderlos y a los dos de una manera inesperada nada nada triste y después en lo político digamos porque me parece que uno también va aprendiendo de la gente ¿no? y la gente con más experiencia te enseña totalmente ¿qué es la política para vos? es una herramienta para transformar es el instrumento que te permite soñar y hacer un gasoducto soñar y hacer una ruta soñar y hacer un acueducto soñar con que le pones pavimento a un barrio y ponérselo pensar imaginar un plan de seguridad y después poder hacerlo o sea de alguna manera es la herramienta con la cual vos podés transformar la realidad ¿por qué crees que se perdió tanto la confianza en la política hoy en día? porque primero hay una hay un exceso de promesas en las campañas que generan un exceso de frustración posterior uno podría poner muchos ejemplos ¿no? propios y de otros para no caer en la cosa de pero creo que de alguna manera el exceso en la competencia creo que además el sistema democrático argentino esto de tener cada dos años la idea de que digamos te jugás la vida porque no hay un marco mínimo de consenso digamos y entonces todo se pone en discusión cada dos años lastima mucho la credibilidad de la política me parece que eso es algo para que los dirigentes lo repensemos no es debido a muerte cada elección digamos en todo caso lo que tenemos que hacer es definir cuál es la autopista por la cual transita nuestro país y discutir los carriles y la velocidad pero definir una autopista que además haga que el que invierte que el que trabaja no le estemos cambiando las reglas todo el tiempo totalmente si tenés ahí a todos los argentinos y argentinas enfrente muchos están enojados muy enojados y te diría los que están enojados muchos tienen razón porque de alguna manera la idea de que el mal trago que resultaron los cuatro años entre el 2015 y el 2019 nos tuvieron no tuvieron el resultado esperado y entonces tienen frustración tienen bronca en la parte que a mí me toca les diría perdón primero y en la parte que no me toca les diría ayúdenme a exigir que los que tuvieron responsabilidad pongan la cara y pidan perdón y también les diría que no es ni con odio ni con bronca que se va a la urna la urna hay que ir con esperanza y que la Argentina es un sistema de valores además de ser una nación y que ese sistema de valores no lo podemos poner en riesgo y que ese sistema de valores es la escuela pública y la universidad gratuita es el trabajo con derechos es la PyME como motor central de la economía que en una economía dolarizada desaparece es el federalismo como valor somos el octavo país del mundo en territorio y si no hay federalismo en los recursos y eliminas la coparticipación como plantean ellos las provincias la van a pasar muy mal y el futuro de nuestras provincias entra en riesgo les diría que no quiero vivir en un país donde los chicos lleven armas en la mochila sino que lleven notebooks y les diría también que conmigo lo que tienen es la garantía de un presidente que se va a romper el alma trabajando porque a mí me pueden criticar por muchas cosas pero nadie nadie cuestiona mi voluntad ni mi capacidad de trabajo nombrame tres cosas tres decisiones o transformaciones que hayas hecho a lo largo de tu carrera política de las que te sientas orgulloso la moratoria jubilatoria que permitió que más de dos millones de jubilados y jubiladas de la argentina tengan su jubilación en un momento en el que además se discute la vuelta a las AFJP me llena de orgullo porque son como las dos como el contraste los dos países el país que abandona a los jubilados o el país que protege a los jubilados el sistema de seguridad en Tigre porque me permitió bajar más del 90% del delito las cámaras los móviles las fiscalías descentralizadas me permitieron que Tigre fuera un ejemplo no solo en Argentina sino en gran parte de Latinoamérica de cómo abordar enfrentar y ganarle a la inseguridad y tener desde la matriz de prevención y del cuidado de la gente y del cuidado del espacio público la combinación entre lo que circula en el espacio virtual y lo que circula en el espacio real pero sobre todas las cosas que permitió que la gente viva sin miedo en mi ciudad y la tercera cosa que fue haber puesto el cuerpo cuando todos se metían abajo de la cama haber tomado la decisión a pesar de que toda mi familia mis amigos mis compañeros me decían que no haber tomado la decisión de evitar eso que se agitaba en ese momento que era asamblea y helicóptero haber tomado la decisión de poner el cuerpo y frenar la crisis más allá de las dificultades que nos toca enfrentar de los problemas que nos toca enfrentar y de los errores que pude haber cometido yo siento que que uno cuando el país tiene problemas tiene que poner el cuerpo cuando el país enfrenta situaciones de dificultad tiene que poner el cuerpo ¿qué cosas del mundo te tocan la piel que no podés soportar o aceptar? los pibes que tienen adicciones a las drogas y no tienen donde encontrar un lugar que los que los cuide y los devuelva y los recupere y esas mamás ¿no? esa situación tan dolorosa y violenta del chico adicto que roba muchas veces en la familia y que digamos no tengamos como país y como Estado una estructura para abrazarlo protegerlo rehabilitarlo eso me me revela me revela pensando en ese país del día a día ¿no? de cómo vive la gente todos los días nombrame tres cosas que crees que el Estado debería mejorar ¡fuu! son más de tres pero te diría las tres cosas más importantes que hoy hay que mejorar escuelas con docentes adentro nosotros defendemos la educación pública pero tenemos que tener a los chicos adentro de las aulas con su notebook y con el docente adentro seguridad y sé cómo hacerlo porque lo hice en una escala de 500 mil o de 450 mil habitantes entonces sé que si ese modelo lo replicas en cada ciudad la mayoría de los argentinos puede vivir tranquilo y sin miedo y después ordenar las cuentas para no tener inflación que Argentina venda más de lo que compra que el trabajo argentino en el mundo valga en un mundo en el que además mira nuestra riqueza pero yo quiero que paguen nuestro trabajo yo no quiero que paguen nuestro recurso quiero que paguen el trabajo de los argentinos y esa es una gran diferencia yo lo explico siempre con el trigo y los fideos ¿no? sí digo exportar una tonelada de trigo son 300 dólares y un empleo exportar una tonelada de harina son 450 dólares y tres empleos y exportar una tonelada de fideos son 1300 dólares y 13 empleos yo quiero exportar fideos porque eso es trabajo argentino porque eso es más cantidad de reservas ese es el país que tenemos que construir ¿qué opinas sobre estos discursos que que hoy en día se presentan ¿no? de destruir todo que es contradictorio llamar a construir un país destruyendo es casi te diría te diría te diría que es más para el análisis de psicólogos o de gente que estudie la mente que para el análisis político ¿no? pero creo que hay mucho de desequilibrio en este tiempo que busca los peores que usa los peores recursos para tocar los instintos más bajos de la gente frente a la bronca que tiene y eso es malo porque vos tenés que sacar lo mejor de cada uno y no lo peor de cada uno y creo que hay algunos dirigentes que con tal de juntar un voto tratan de sacar lo peor de cada uno yo siempre digo que eso se ve muy claro en la idea de la discusión sobre si somos un país de mierda o no ellos plantean que somos un país de mierda ¿no? y entonces dicen bueno regalemos las Malvinas o son de los ingleses o cambiémoslas por vacunas en realidad lo que hay ahí es una cosa de desprecio por lo propio y yo si tuviera que si mañana tuviera que elegir dónde nacer volvería a elegir Argentina sin duda porque con todos los problemas que tiene es el país que le permitió a mi mamá a mi papá construirse un camino caerse levantarse criar hijos tener una familia me permitió a mí tener una familia y de alguna manera hacer muchas cosas que me llenan el alma ¿se niega mucho el cambio climático por parte de algunos dirigentes o candidatos? ¿qué opinas sobre eso? la negación del cambio climático en realidad es la negación de el derecho de los más jovenes a tener futuro el cambio climático es un dato de la realidad el proceso de deforestación y de suba de temperaturas el proceso de descongelamiento de los continentes ártico y antártico de alguna manera son un riesgo enorme para el futuro de nuestros hijos me parece que la negación de los problemas generados con el cambio climático es la situación más clara del egoísmo del que lo plantea porque es mirar el hoy ponerle precio a las cosas y no pensar en el futuro un río contaminado es miles de personas sin agua en el futuro un bosque talado es miles de personas con menor nivel de oxígeno en el futuro y podría hacerte así una larga suma de cosas que de alguna manera lo que describen es que es desinterés en los que vienen es una mirada súper egoísta del hoy de quiero todo ya ahora en el presente y no me importa más nada y sobre la propuesta de la libre portación de armas pensar que cada uno puede resolver individualmente el tema del cuidado sin que hayan cuidado una protección general es construir la idea de ley de la selva y anarquía si cada uno puede llevar su arma la vida no vale nada es un profundo desprecio al valor de la vida que se ve en la libre portación de armas y se ve en la venta de órganos no están disociadas son la idea de que la vida no vale nada o que tiene precio que es muy peligroso porque no hay nada más valioso que la vida porque de hecho es lo único que no se recupera y a mí me alarma pensar en las mamás que de alguna manera tienen al cuidado sus hijos uno lo piensa en términos del hogar mamá hijo en los hogares que hay muchos de esos en la Argentina imaginar a una mamá cuyo hijo fue a comprar un arma al supermercado me produce mucho 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 miedo te diría no me no me imagino vivir en esa sociedad la venta libre de armas es el sálvese quien pueda es matar al otro de manera despiadada por la calle o peor aún como vemos en muchos estados de países donde está habilitado ver las matanzas de chicos en los colegios lo cual es terrible me quedan dos preguntas para hacerte ¿en qué tipo de estado cree Sergio Massa? en un estado eficiente y protector en un estado que cuide la plata de los contribuyentes trabaje en la reducción de impuestos pero sobre todas las cosas sea eficiente en la respuesta al ciudadano si el estado se hace responsable de la salud que haya salud si se hace responsable de las jubilaciones que haya jubilaciones si se hace responsable de la educación que haya educación y que todo sea de calidad porque el estado tiene que ser eficiente y brindarle cosas de calidad porque aquel que se puede digamos proveer de cualquiera de esas cosas per se accede a cosas de calidad el tema es que para generar igualdad de oportunidades vos tenés que darle la oportunidad de acceder a eso al que no se lo puede proveer o digamos recibirlo solo por sus propios medios si llegas a ser presidente ¿cómo querés que te recuerden? quiero que me recuerden como un presidente que cambió la Argentina quiero que me recuerden como un presidente que construyó desarrollo quiero ser el presidente que que llene el mundo de trabajo argentino que llene nuestra región de gas y petróleo argentino quiero ser el presidente que mejora la distribución del ingreso en la Argentina que mejora los salarios que ordena las cuentas que cuando tiene un funcionario que comete un error lo echa sin miedo que cuando tiene una discusión que dar respecto a temas ríspidos la da de cara a la sociedad quiero que me recuerden como un tipo que laburó bien que hizo lo suyo y que dejó una marca que de alguna manera después de 40 años de democracia inició un segundo ciclo una segunda etapa para la Argentina donde la democracia es el piso pero el desarrollo es el camino muchas gracias gracias Gracias.